El partidazo de este domingo donde Cristiano Ronaldo y el Real Madrid se impusieron ante el club Liverpool de Inglaterra para coronarse en la Champions League ha dejado muchos recuerdos. Y no todos son muy agradables, que digamos. En una foto que captura a las esposas y novias de las estrellas del club español de soccer aparecen casi todas las amadas de las figuras más importantes. Todas, menos Llorina Rodríguez, la novia y madre de una de las hijas del jugador estrella del equipo. Ahora muchos se preguntan si los jugadores del Real Madrid le hicieron el feo a la exmodelo. El post que fue publicado este sábado decía, nuestras hermosas WGS, esposas y novias, por sus siglas en inglés, Banja, Isabel, Andrea, Clarice, Pilar, Andrea, Ana, Camil, María, Marias y Sara. Refiriéndose a Banja Bosnick, esposa de Luka Modric, Andrea Salas, pareja de Keylor Navas, Pilar Rubio, novia de Sergio Ramos, Clarice Alves, novia de Marcelo, María Sánchez, novia de Dani Ceballos y Sara Salamo, novia de Isco Alarcón. Rodríguez, de 23 años, sí estuvo presente en el partido celebrado en Kiev, Ucrania. Es decir que muy probablemente hubiese podido participar en la bonita foto, de haber sido invitada. Sin embargo, ante el aparente desaire, la doña publicó sus propias fotos en Instagram para mostrar cómo vivió la gran final de la Champions. Suscríbete a nuestro boletín en las imágenes, la novia de Ronaldo aparece con su querida suegrita, doña Dolores Aveiro, sus cuñados Katia, Hugo y Elma, así como el hijo mayor del astro del fútbol portugués, Cristiano Junior, y con otras acompañantes. En otra impactante foto, Llorina aparece al lado de su amado Ronaldo, sosteniendo la enorme copa plateada en medio del campo de juego. Con esta victoria, Ronaldo hizo historia y rompió récords del fútbol mundial tras vencer 3-1 al Liverpool inglés. Así, el equipo merengue retuvo la corona de campeón de la Champions League.